En febrero, Orbez número 63, celebramos juntos la fiesta nacional del trigo. Cuatro noches imperdibles y llenas de emoción con estos artistas. Viernes 8, Megatrack y qué locura. Viernes 15, Sergio Galleguillo. Sábado 16, el humor de QB4. Y destino San Javier. Domingo 17, Damas Gras. Te esperamos, sexagésima tercera fiesta nacional del trigo. Leones, Córdoba, Argentina. Te esperamos, Gracias.